Bueno, ahora vamos a hacer un tema que seguro que todos reconocéis, no más, ya está en muchas presentaciones. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Y te alejas y te vas después de besar mi aldea. Y te alejas y te alejas y te alejas. Porque yo también es mediterráneo. Y te alejas y te alejas y te alejas. Y te alejas y te alejas. Y te alejas y te alejas.